¡Suscríbete al canal! Con Brown de Puerto Madryn y Copa Argentina ida frente a los Andes. Recuerden que lo vamos a hacer a 5 minutos para hacer como si fuera un partido a 10, ya que en realidad se fue un partido solo, pero bueno, lo hacemos de esta manera. Con respecto a estadios, tengo que jugar el visitante de los Andes y en este caso visitar a Brown de Puerto Madryn. Conseguí el estadio de Brown, así que lo vamos a tener, pero el de los Andes no lo he conseguido. O sea, todos los links que había están caídos, así que si alguno lo tiene y me lo quiere pasar, ya sea en comentarios, donde sea, me lo puede pasar. Estaría muy agradecido, ya que en la vuelta de Copa Argentina lo tendría que usar y bueno. Acá le vamos a poner un estadio común directamente y vamos a jugar. En este caso los Andes vamos a meterle, a ver, un estadio medio neutral, capaz el de Chiqui, el de Atlanta... Vamos a jugar en el de Atlanta ahí. Ok, y la camiseta está muy buena en la titular. Ah, tengo solamente esa opción. Y en el caso de Quilmes, el azul me gusta más. Creo que se va a extinguir bien ahí. Perfecto. Bueno, entonces jugamos ahí, chicos. Perfecto, en el de Atlanta. Vamos. Ese sería el tercer partido, estamos a 10 minutos. Y con respecto a cambios, creo que vamos a jugar así. Me gustó mucho más, jugó bien, a gusto Max, Mad Max, que le digo yo. Jonathan Torre, ¿qué juega? Segundo delantero. Por el momento, no. Bueno, estamos bien así. Vamos a jugar así. Creo que estamos bastante bien. Así que nada, vamos a comenzar ahí, chicos. El tema del capitán está bien, ¿no? Romero, bien, perfecto. Bueno, arrancamos, chicos. Tercer partido en este caso, de lo que sería B Nacional. A ver si podemos conseguir una nueva victoria. Estaría bueno. Y bueno, jugamos en el estadio de Atlanta. Ojalá en el próximo pueda tener el de los Andes, ya sea en la vuelta de Copa Argentina. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cómo está los Andes? Los Andes ganó. Con un partido, perdió otro, así que tiene tres puntos. Bien. Estamos con Boca Unido, salga arriba. Vamos a ver qué pasa. Bueno, arranca, ¿eh? En el estadio de Atlanta. A ver qué pasa. Me gustan las camisetas. Creo que el kit es el 2017, 2018, el de los Andes. Me parece que sí. Y bueno, arrancamos con todo, ¿eh? Me gusta. Uy, mira para abajo. Si me pica. ¡Ay, la leticera! Está bien, está bien, está bien. Pará, lo único que no me gusta... Ay, justo lo robaba. Pará, ahora lo cambio. ¡Ay! Quise amagar. Me gusta el tema del marcador abajo. Eh, local. Le pongo de blancos a yo, así. Ay, quise amagar ahí. Bueno, 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 bueno. Ojo con Quilmes, ¿eh? Mucha manija. Me gusta. Arriba Caneo. Chino. Uy. Pero la tiene Chirola ahora. Y Chirola hace esto, mirá. Chirola le gusta, ¿eh? Le gusta pisarlo un poquito. Buena. Toca acá. Sigue tocando. Muy buena. Ahora sí, Chino. Bueno, Chino. Toca atrás. Centro de Caneo. Y aparece Caneo. Sí. ¡Uh! Guarda que Caneo. Sí, goleador. Ticera. ¡Ah! Ahí, Ticera. La robamos. Dale que se caga. Dale que se caga. ¡Uh! Juego bien. No me gusta, no me gusta. Juego muy bien. ¡Bien! Epa, falta. Tranquilo. Vamos allá. ¡Ay! Bien. Vamos a Mancilla. Ahora me gusta. ¡Uh! Qué buena de Mancilla. Tengo que apretar el R2 fuertísimo porque casi no me anda una lástima. Ya lo intentaré cambiar a la JT dentro de poco. Bien. ¡Ah! Tenía pas allá. ¡Ahí va! ¡No! Qué lástima. Pensé de hacer el pase más fuerte. Bueno, estamos dominando. 12 minutos. Vamos. Dale Coloto. Me gusta mucho el ataque. Quilmes. Uy, no lo vi a este. No lo vi, no lo vi. Estaba mirando minimapa. A ver a quién se la pasaba y no lo vi. Gabriel. Siempre lo cae en la pedo a Gabriel. Coloto. Coloto. Y Coloto por tres. ¡Ay! Uh, allá. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó. ¡No! ¿En serio, Offside? ¡No! Misma línea. Ladrón, misma línea. Pero... ¿Cómo va a cobrar Offside esa jugada? ¿Qué ventaja puede tener? ¿Van a ver lo que cobran? Presentables los árbitros. Tenía que haber pedido a Ovar. ¡Uy! Mal pase, mal pase. Bueno, vamos a concentrarnos. Dale la rea. Arriba. Mirá el barracín. Tocamos. Bueno, vamos ya. Está solo. Ahí va. Me encantó el pase. El jugador. Bien. Salimos. No le ganeó. Acá arranca el fútbol. Acá arranca el fútbol y vive el fútbol. Le doy bomba. ¡Ah! ¿Dónde pasó esa pelota? No, no. Con el chino. Mirá dónde pasó. Pero nada, ¿eh? Bueno. Buen remate. Dale, Romero. Chirola. ¡Chirola! No, terrible. Para Chirola. La selección. Dale acá. Muy buena, chino. Muy buena. Vaya tisera. Ahora engancharme. Buena tisera. ¡Epa! Ahí va. Caneo, caneo, caneo. ¡Ay! Corren. No, tampoco. Dale, dale. Álvarez. Bien, Álvarez. Tocá. Siga tocando. Siga tocando. No, ahí cortito era. Para Romero. Dale, dale. La ganamos, la ganamos. Bien, Álvarez. ¡Ay! Le quedó el rebote. Llega Chino. Llega Chino. La Chino. ¡Uh! Ahora sí. Dale. ¡Ay, Romerito! Bueno, el pase también. Lo matan con los pases. Ah, ¿y ahora? ¡Ja! Agarrate. Bien, la marca. ¡Uh! Me encanta esta. Bueno, siempre digo lo mismo. Pero no pasa nadie. Si no pasara alguno, ahí me gustó. Ahora sí. ¡No! No pasó. Bueno, 37. Vamos, vamos que sale, vamos que sale. ¡Ah! Bien, Mancilla. Mancilla. Muy bueno. Mancilla. ¡Uy! Qué tiro feo de Mancilla. Pensé le damos fuerte. Hay que buscarlo más al 9. Bien, Cadenazi. Bien, Cadenazi. Así te quiero, pibe. Vamos, Chirola. Bueno, Chirolita. Mira, Chirola. Mira, Chirola, ¿cómo va? No me quedo nunca. No me quedo nunca para patear. ¡Ay! Qué lástima. No me quedo nunca para patear. Qué lástima. Y va, Chirola. Mira, la barra sin... ¡No! Para atrás no. Dios. Buena. Uf, qué primer tiempo. Difícil. Bueno. Tuvimos. Tuvimos la chance. Cinco tiros al arco. Yo ninguno. Vamos. Tengo fe, tengo fe. Ahí está, tranquilo. Hay que jugar el tiki, 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 tiki. Y va. Me gusta. Toque, bien. Ahora sí me gusta. ¡Epa! Chirola. No, ¿dónde pasó esa pelota? Estamos, estamos de caer. Está de caer el gol. Mirá dónde pasó. Le di despacito, eh. Me pegó fuerte, con muy buena dirección. Ahí, romperó. Todas ganan, todas, todas, todas. Ahí, cómo pasó. Bien, Álvarez. Dale yo. Me encantó. Toda. Seguí tocando. Uy, cómo buena. Me encantó. No. Otra vez offside, en serio. Bueno, un pasito. Tenía nada. Tenía nada. Hay que la perder. Hay que la perder. Tranquilo. Veinticera. Vaya chinito. Ay, no se tiró el piso. Se tiraba a barrer, te digo, lo hacía pasar de largo. Me encantó. Sigue tocando. Ay, no tengo a nadie de este lado. No tenía a nadie de este lado. Cádena sí. Muy bueno, bueno, bueno. Bueno, merecemos el primero, ¿eh? Merecemos el primero. Bien, Coloto. Vamos. Coloto. Todos los huevos ahí del Coloto. Que no pate, que no pate. Bien. Me encantó, me encantó ese paso. Pero, bueno, la idea es agarrarla. Eran dos. Golazo de los Andes. Bueno, me parece que se vienen los cambios, muchachos. Hay algo que no está funcionando. Y la reí. Y se va a meter también. Vamos a meter a Torres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a mover el equipo. Si no sale, no sale. Dale. Vamos, muchachos, vamos. Ahí va, ahí va. Dale la rea. Si se mete alguno. Si se mete nadie. No. ¿A dónde hizo el pase? Cortito arriba. Era, estaba solo. Vamos, vamos. Dale que lo damos vuelta. Metete, chino. Yo quería que se meta el chino. Ahí va. Epa. No fue falta, pero hizo penal ahí. Lo hicimos así, se va del travesaño. Ahí fue penal. Pero mira dónde se va. Apenita le pego, ¿eh? No se levanta nada la pelota. Da y la regui. Creo que en el día anterior a veces le decía y la guerri, pero bueno. Es y la regui. Dale, dale. Vamos. Bien. Ah, no. Viene este Pereira. No me gusta, no me gusta. Uf. Ven, Tripody. Recontra solo. Dale, 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 dale. Dale. Tripody. No, anda a cagar, Tripody. Pero estaba re solo acá abajo. Tripody, saca rápido. Dale, dale. Uf. Vamos. Ah, bueno. ¿Qué? Si no me deja ni pegarle. Toca. Pero toca antes, por favor. Bueno. Bueno. No quiso entrar a la pelota hoy. Queda todavía, ¿eh? Pero está complicado. A ver, Torres. No. Pero sí. Lo cancelé. Me quedó apretado el de pase. La pelota la tiene para acá. Bueno. Le quedan todas también. Bueno. Bueno. Ah, todo lo que. Se recontra el calentón. Dale, Castro. ¿Y este dónde salió? Uh. ¿De dónde salió ese? Vamos. Vamos. Dios. Que no quiere entrar. No quiere entrar. Por favor. Último cambio. Eh. Vamos a sacar a Valor y metemos, no sé, a Max ahí. Es increíble. Tendría que meterse uno más al primer palo. Que se vaya este de acá. Mirá, se metió una ya en el arco. Bueno, a ver qué sale. Caneo. Pasilla. Dios. 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 Se va abriendo. Pégale al arco. Apreto el cuadrado, Torres. Aprete el cuadrado, Torres. Aprete el cuadrado, Torres. Dale. Dale, Tisera. Bueno, chicos. Va a ser derrota. No pudimos entrarle por ningún lado a los Andes. Y si nos viene Brown ahora. Tuvimos chances, eh. Pasó mucha, muy cerquita el palo. Y 12 tiros al arco. Si no hacemos un gol con 12 tiros al arco, se complica. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Vamos a ir a 10 minutos. Vamos a jugar a visitante. Como decíamos. A ver cómo queda la tabla. Obviamente falta todavía. Ah, jugamos contra el primero. Me gusta, entonces. Bueno, estamos ahí. Estamos a un punto del primero. Ninguno consiguió tres victorias. Así que estamos en carrera. Recuerden que esto es largo. Con llegar a 20, 22 puntos. Podemos llegar a sendero un poquito más. Y bueno, va a estar así esto. Vamos contra Brown de visitante. El tema de los kits. Y vamos a usar azul de nuevo. Ah, esa tercera está piola para usarla. Aunque. No sé cuál usar. No, capaz que era azul. Y ellos ahí de blanco. Ahí va. Ok, pelota está bien. Vamos a ir al estadio. A ver dónde estaba el de Brown. Estaba por acá. Lo voy a probar porque todavía no sé si anda. ¿Me lo pasé largo? Aumento deportivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por ahí. Atlético, boca, la nus. Ah, capaz que no me lo toma. Ah, no me lo... Sí, no me lo debe tomar porque... No, hago una pequeña pausita porque seguramente todos sacan el juego. Una pequeña pausita, chicos. Y ya venimos. Ahora sí, chicos, estamos. Pasa que no me lo he tomado porque lo había pegado mientras tenía el juego abierto. Y ahora lo tenemos. Ahora sí, con el de Puerto Madryn. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si anda. Esperemos que no me tire Rob porque no lo pruebe, sinceramente. También creo que no lo he probado. Pero bueno, no pasa nada. Si me tira Rob, me tira Rob. Caneo... Bueno, va a entrar Gianni. El chino está un poquito cansado. Álvarez, lateral por izquierda. Y Max... Bueno, Max. Max, Max. Cadena, si está muy para arriba va a jugar. El resto van a jugar todos. Van a ser un Coloto por Furia. Y un Obregón de que juega. Obregón juega en el medio. ¿De qué juega Obregón? Puede jugar por, en este caso, por Mancilla. Vamos a ir por Mancilla. Bien. Y el resto lo dejamos así, chicos. Vamos, contra Brown de Puerto Madryn, eh. A ver qué sale. Espero que mande bien el estadio. Que no me tire Rob. Perfecto. Vamos a Madryn. Al Raúl Conti. Con un poquito de lluvia, eh. Partido 4. Brown de Puerto Madryn frente a Quilmes. Bueno, está el puntero, eh. Con Boca unido. Boca unido es que empató también. Venía con 6 puntos. Nosotros perdimos y los Andes nos alcanzó. Bueno. Va a ser muy parejo esto. Recién arranca, así que vamos a ver. Recuerden que tenemos este partido y el próximo 5 minutos. Arranca, vamos. Dale, Cadena Cis. Tienes tu partido. Vamos, Cadena Cis. Ya empezamos con esa falta. Ya empezamos con esa faltita. Que no fue nada. No, no, no. Ya me empiezan a robar. El pollo dice tiro libre. Ahí me gusta. Me comió, me comió. Marca bien, Brown, eh. Pero yo también marco, mirá. Esa furia. Má Rámero. Chirola. Capitán. Upa. Ay, si entraba Cadena Cis me gustaba, eh. Ahí me encantó. Ay, no te frenes. Llega ni. Llega igual. No sé por qué se frenan. O sea, juego la pared. Cuando le hago el pase, se frena en tisera. Tisera. Bien, bien, bien la presión. Uy, no llegué nunca. Voló la Barracín. Venga, Cadena, sí vamos. Te necesito, dale. Vaya tisera. No tengo nadie, no tengo nadie. Qué, me comen enseguida. Bologón. Qué partida duro va a ser este. La pierden. No la pierden nada. Uf, juega bien en Brown, eh. Tiki, tiki. Bien. Ahora sí la real. No, 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 no. ¿Por qué tan largos los pases? Falta. Falta. Ahora sí. Pero, no, yo tengo una mala suerte. Bate el arco y arrebata los míos. Bien, Cadena, sí, bien. No sé con qué le pegó, pero bien. Vale, vale. Ay, no podemos comer nuestros goles, muchachos. Vamos, Cadena, sí te necesito. Chirola. Chirola. Bien, Yanni. Mad Max. Chirolita. Dale, Cadena, sí. Ay, pero justo. Bien, Chirola. Bueno, como marca también, hay que decirlo. Que no me dejan hacer nada. Chirola. Bueno, Chirola. No, no, no. Te comen, te comen, literal. Yanni. Muy bueno. Final. Vamos, vamos, vamos. Penalazo. Penal como una casa. Bien, Yanni. Yanni. Sí, penal, pero como una casa fue penal. Bueno, por favor, Cadena. Ah, tiene tisera habilidad en penales. Sí, 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 que le pegue a tisera. Gol. Vamos. Uy, se tiró ahí el arquero. Bien, tisera, bien. Vamos, partido muy importante que ganarlo. Muy bien, muy bien. Bien pateado, ¿eh? Uy, casi me la ataja. A nada pasó, ¿eh? Uy, no, no, no. Pero a nada, a nada. Bueno. Bien, se abrió el partido con un penal. Vamos, a intentar buscar otro gol. Necesito un gol del Cadena. Sí, para agarrar confianza. Ay, casi la robo. Vamos, vamos, eso puede. Bien, Chirola. Llega, llega. Bien. Vamos por este lado. Ahí va. Si me pasa por afuera, me gustaría. Pero voy con Arrea igual. Me gusta la jugada. Bueno, me la sacó justo. Bien, Abregón. Toca acá. Cadena, sí, Cadena, sí, Cadena, sí. No. Pero no cargó la barra. Cadena, sí. Así cargué la barra. Bueno, no tiene zurda, pero... Cadena, sí, querido. Dale. Bien, Abregón. No pasa nada, ya se va a dar. Muy buena. ¡Ah! ¡Uh, Chirolita! Pero, ¿cómo me la sacan siempre? Abregón. Bueno. Bueno. Lo rompiste todo, Arrea. Ni lo pensaste. Vale. No. Nada. Pelota fue. ¿En serio me va a molestar? Ah, no, no. Me sacó... Me aconsejó. No me sacó tarjeta. Arriba. Bien. Me encanta allá. Ay. No importa. Llega Romero. Bien. Dale, Cadena. Dale, Cadena. Bueno, acá no me llega nadie, no me llega nadie. Bueno. Me adivinan todas, todas, todas. Engancho, me la adivinan siempre. No soy mucho yo de desbordar el tiro a centro, aunque tendría que hacerlo. Cada tanto sale. O pegarle de acá cada tanto, si me dejan. Me encantó. No, no quiere entrar. Cadena si está salado. Está salado Cadena si no quiere entrar a la pelota. No quiere entrar. De ya que fue bastante al medio, pero igual. No está Cadena si. Hay un huequito ahí al medio, ¿verdad? Si pasa. Bueno, está ahí el Obregón. Se rompió el primer tiempo, muchachos. Partido difícil en Madrid. Dale, Brandon. Bien, Brandon. Bien, Cadena si. Está bien, está bien, está bien. Y la perdí. O sea, si seguía la perdí, así que quise patear. Por lo menos terminó la jugada. Vamos a buscar acá al medio. La pierde. No la pierde nada. Bien, Gianni. Chirola. Ay, Max. No. Arriba, FURIA. Bien. Se rompió el primer tiempo. No, no dejó uno más. Ay, qué linda que era. Bueno. Va a ser muy duro este ascenso, como todos los ascensos. O sea, me costó, mirá, con Blatensi me costó dos temporadas ascender. Así que va a ser duro. Vamos. Eso que aprieto la X. Bien, Brandon. Ahora sí. Romero. No, Gianni. No. No, no, porque me come. Muy buena. Decime que llega alguno. No llega nadie. No llega nadie. Pero nadie. No tenía cadena así. Retapado. Nadie de frente para patear. Y ahora, agarrate. Bien, Abarzin. Uy, no podemos salir. Bien, Abarzin. Animal. ¿Qué onda con los pases? ¿Por qué tan mal? Dale, Gianni. Bien, Gianni. Bien, Cadena así. Ahí va. Cadena así. Dale, Cadena así. Mirá, le pegaron justo. Le tocaron la patita. Cuando voy a patear. Acá no es igual a un animal solo. Ahí. Tac. Lo tocaron justo. Vamos. Chirola. Ahí es. Bien, Chirola. Ah, no. Con los pases. No sé qué pasa. Hoy con los pases. No estamos bien. Ahí va. Vamos. Bueno. Pensé que le iba a jugar al medio. Pero no. Me tengo que acordar que cuando hago paredes. La devolución siempre se le hace el mismo. Por más que le apunte a otro lado. De arriba. Marcalo. Bien. Bueno, se van a ver los cambios también. Va a llamar Max. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Me encantó. Y tiró al centro y... Bueno. Castro. Le patea el arco. Patea el arco. What the fuck. Patea el arco y tiene un centro. Va, en realidad pateó el arco y le salió para el medio. FURIA. Bien. No, pero se la estamos regalando siempre a ellos, muchachos. FURIA. Bueno. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Dios. Qué partido. Mirá, si me acorne. Podés, creo. Bien. Ticera. Que no patee. Bien. Estamos todos abajo. Pareció muy grande. Los 11. Los 11 abajo. Los 10 el arquero. No, todos abajo estamos. Todos. Listo. Bueno. Salimos, muchachos. A ver. Igualmente vamos a hacer un cambio. ¿Quién se puede venir? Caneo. Caneo que está para arriba. Y bueno, vamos a meterlo por Yen. El 10 tienen que entrar. A ver si cambia un poquito ahí con la magia. Mirá, mirá. Todos abajo estábamos. No, ahí cortito. Cortita era. Venía el chino. El chirola, digo. No. Bueno, mal. Ahora sí. Seguí abriendo. Ahora sí. Voy a abrir. Ay, qué lástima. Medio. Pero. O sea, no entiendo. A los que me señalan. No entiendo. No entiendo. No comprendo. Ay, Dios. Bien, lo baracín. Entre que no estoy jugando bien. Y que el partido está muy trancoso. Las dos cosas. Bien. Ahí va. Qué. Mirá cómo te comen. No fue falta, no. Bien, Romero. Te lo come, te lo come. Bien, Romero. Bien, ahí, ahí la presión. Arriba, caneo. No, le queda yo. Bien. Ahí va. No, 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 no. No le hace el pase al que yo quiero. Bueno, corre. Ay, corto. Ay, corto. No. Iba a jugar rápido, pero vamos a jugar acá. A ver si se mete. Ahí se metió. Chirola. No me corría nunca, Chirola. Uy, ahora. Ganá la furia. Bien. Ahora me gusta. Ramiro. Yo digo, le va a dar bomba. Le pega. Le pega como yo, Chirola. Está bien que la juegue muy apurado, pero... Pensé le iba a pegar más fuerte. Ya fue. Juega de la boca de Nancy. O, juega acá. Con el chino. Y ahora entra el chino. O entra acá de Nancy. Alguno. El chino. Bueno, el arquero, una suerte. El arquero. Todas, saco. Todas, todas. Todas, todas, todas. Venía acá. No, no te vayas. No te vayas. Vamos. Bien, victoria. Bueno, con un penal con lo justo, chicos. Pero ganamos. Uf, qué sufrido. Bueno. Ahora vamos a jugar cinco minutos contra los Andes. Y ya cerramos este gameplay. Que venimos jugando mal. Pero bueno. Si ganamos. O sea, tuvimos chance, pero... No sé. No estoy lúcido. Es un día. Hay gameplay que... Ah, estamos primero ahora. Buenísimo, buenísimo. A ver. Vamos a ver la información. De acá. Bien, bien. Perfecto. Estamos primero. Me gusta, me gusta eso. Bueno, vamos con los Andes. Cinco minutos, como decía acá. En este caso, de local. Así que vamos a jugar en la cancha nuestra. Quilmes. Creo que estaba cerca del principio. Ahí estaba. El tema de los kits. Creo que ahí se distingue bien. Sí. Perfecto. Bueno, cambios. Uf, mucho cansado. Chilora afuera. Adentro. Ah. No, pero... Bueno. La regla que prefiero ahí. Obregón por... ¿Puedes jugar por Mancilla? ¿O por Caneo? No. Por Mancilla. Colás Castro. A ver qué otro puedo meter. Torres lo puedo meter. No, Cadenasi no lo voy a sacar. No vuelve de que juega. Puede jugar más por afuera. Así que no vamos a poner por Castro. El Chino. Y por Mancilla. Jenny podría jugar. No me gusta más Jenny ahí. Abajo. A ver. Por derecha la rea. Y Mad Max está ahí. Bueno, que entre Furia. Y sí. Me van a faltar laterales. Bueno. Con Juan me la juego. Lo dejo igual. Bueno, vamos. Cinco minutos. Frente a los Andes y terminamos, chicos. A ver qué sale. Arrancamos la Copa... Vamos a llamarlo Copa B Nacional. Porque Copa Argentina no es. O sea, la Copa... Este... Bueno, lo voy a pasar rápido. La Copa Argentina sería en primera edición. La Superliga. Ahí sí. Bueno, vamos. Esto va rápido. Así que... Bueno, igual a ellos... No sé por qué en verde aparece. Ahí está. Ay, me arrepiento. Bueno, capaz que en cinco gano ahora. Porque viste que todo es así. Con Jenny acá. No, Jenny. ¡Uh! Linda, linda, linda. Me gustó. Buena atajada de Díaz. Tranquilo. Uy. Recontra solo. Ahí me gusta. Vaya, Jenny. Ay, justo que me enganchaba. Me la sacó. Uy, cómo pasó. Guarda con vivas. Muy bien, Coloto. Y presionamos. ¿Por qué no? Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Ay, si cabeceaba... Estaba entregado yo con trípode. Si cabeceaba era gol. Directamente. Ahí va. No, Juancito, pa' atrás. Como para abajo. Bien. Me lo tengo una mala suerte con los Embley. Hoy por lo menos. Una mala suerte. Offside. Dale, dale. Vamos que sale. Falta. No, está lejos va a pegarle. Es que no tengo a nadie tampoco. Ahí. Ay, qué linda que era. Picadita. En furia. Ya pasó el primer tiempo. Ahí me gusta. Medio. Y me comía. Me comía, me comía. Pero va Cadena sí. Cadena sí con toda la furia. Uf. Necesito el gol de Cadena sí, eh. Vamos, Ida Rey. Bien. Bien. Muy buena. Qué golazo. Vamos. Bien, Tisera. Golazo, golazo. Buenísimo en la jugada. Bueno, al fin una. Ah, no. Torres era. Torres, Torres. Pensé que era Tisera. Muy buena. Muy buena el busca pie. Bien. 1 a 0. Bueno. Vamos que la Copa Nacional también es importante. Sacar puntos, comprar jugadores. Cadena sí. Ahora sí te quiero. Se la pisó, se la pisó. No le gustó. No le gustó. Se la pisó un poquito ahí. Bueno, segundo tiempo. Necesito el gol de Cadena sí. Para que sume confianza. Cadena sí. Dale. No. Uy, casi. No. Vamos. Bien. Bien con el otro. Ahora sí. Ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta. Y va. Y va el animal. Y va el animal. Vaya, para adelante, para adelante. Podrá tener un partido malo cada vez así. Pero altitud nunca le falta. Va para adelante el loco. Va, va y va. No la viene invocando, pero él va. Ay, ay, Dios. Allá. Si jugamos acá, me gusta. Bueno. Me comieron. Uy, la rea. Bien, Coloto. Ahora sí me gusta. Dale, Álvarez. Uy, me adivinó. Pero bien, Fran. Digo, Jonathan. Bien. Dale, Cadena sí. Ahora sí. Pero toda le va a rebotar. Ahí va. Cadena sí. Le pegó en el taco. No, no, no. Una mala suerte. Cadena sí está... Está meado. Está meado. Hay que desmearlo haciendo un gol. Bueno, si hay un gol así de jugada, igual me gusta. ¡No! Dios, Cadena sí, muéstrate ahí. Terrible jugada. Bueno, cambio no puede ser porque no se va la pelota. Así que vamos a esperar. Muy buena. Ahora sí. Vamos a ver a para Cadena sí. Ahora sí se despreliza el partido a la Torre. Bien, Álvarez. Ahora sí. No, no, no. Está salado. ¿Viste cuando lo buscá? Lo buscá que querés que haga el gol. Y encima le atajaba el arquero. Ahora sí vamos a hacer el cambio. Lo vamos a atajar igual, eh. Bien Torres. Van a dar ticera. Le voy a cuidar a la rea, que está medio cansado. Increíble, eh. Pero vamos atrás, vamos atrás. Queda la revancha. Dale, Cadena sí. Bien, Cadena. Ay, qué lástima. La que te queda. Bien, bien, bien. Me gusta la actitud, bien. Buena ticera. Métete Cadena sí. Métete Cadena sí. Bah. Se me cerró justo. Bueno. 1-0, chicos. Hay que esperar la vuelta a ver qué pasa. Y nada. Fue un gameplay que no brillé. Pero estamos primero. Conseguimos por lo menos en estos 5 minutos, por así decirlo, o mitad de tiempo, victoria en la Copa B Nacional. Así que estamos bien. Va a ser un ascenso duro. Va a ser una B Nacional dura. Bueno, ¿qué nos queda para el próximo capítulo? Se nos viene, en este caso, Brando, Drogué, Flandria y La Vuelta con los Andes. Así que para ahí si puedo conseguir estadio lo voy a tener. Ah, no, voy a jugar del local. No, de visitante. Si puedo conseguir estadio sería genial. En este caso, vamos a ver si consigo el estadio Brando, Drogué. No sé si lo tengo. Y con Flandria voy de local. Igualmente, voy a tratar de conseguirlos porque si no juego local, juego de visitante en la vuelta. Así que intentaré tener todos los estadios. Chicos, gracias como siempre por el apoyo. Espero que les haya gustado este gameplay. Un buen like y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!